cómo están mis amigos hoy les presento un control servo motor utilizando la placa micro bits pero antes no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita comentar compartir y si pueden dar las gracias con unas moneditas sería excelente muy bien aquí está la conexión de el servo a la micro bit la mitad que es potencia o positivo va a tres voltios tierra va a gnd y señal la hemos sacado por el pin 0 eso obviamente lo hemos puesto aquí en el programa pin 0 y tenemos la selección de mover el servo motor con el botón a y con el motor b con el botón b entonces si damos inicio a la simulación podemos ver que al activar el botón a efectivamente se nos mueve 90 grados el servo motor y activar el motor b pues nos mueve 180 grados podríamos colocarle por ejemplo seguro grados para el botón a y entonces vamos a tener que con el botón a el servo se va a mover 0 grados y entonces el botón a activamos esta es la posición 0 grados y el botón b esta es la posición 180 grados aquí tenemos los movimientos mire a 0 grados y a 180 grados podríamos por ejemplo seleccionar distintas posiciones por decir vamos a poner por ejemplo 45 para el botón a y 135 para el botón b entonces botón a se nos mueve 45 y botón b se nos mueve 135 dependiendo de la aplicación que quisiéramos también podríamos hacer otros programas donde podemos estar moviendo nuestro servo motor cada vez que activamos el botón cierta cantidad de grados o sea sumarle 10 grados a cada pulsación pero ese será en otra ocasión otro programa por ahora solamente les dejo esta primera introducción al control de servo con la micro bit no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con unas moneditas sería excelente muchas gracias hasta luego